Hola, muy buenas noches, queridos amigos del municipio de Puerto Escondido. Hoy quiero a través de este video informarle a toda la comunidad que ha sido víctima del COVID-19, al igual que nuestro secretario de Planeación, Marco González Galindo, a quien le deseo pronta recuperación. Quiero aprovechar la oportunidad para informarle a toda la comunidad que es hora de tomar conciencia, para hacer un llamado a atención. Es hora de tomar conciencia. El virus sí existe y nos puede tocar a cualquiera, a cualquiera de nosotros. Es hora de guardar distancia. Es hora de usar el tapabocas. Es hora de tomar todas las medidas. Nosotros como autoridades no podemos ponerles un policía a cada persona, pero sí puedo decirles que está en el autocuidado de cada quien. Yo, Heidi Torres, quiero mandarles un fuerte abrazo y decirles que si se cuidan, cuidan a los demás.